A causa de las lluvias se desbordó nuevamente el río Salsipuedes, en el municipio de San Gabriel, con afectaciones mínimas en vías aledañas informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco. La unidad señaló este lunes que nuevamente creció el cauce del río en San Gabriel. Nuestro personal ya se encuentra en el lugar para verificar la situación y descartar daños o afectaciones. Estamos alerta ante cualquier situación que pueda poner en riesgo a sus habitantes. La fuerte lluvia que cayó la tarde del lunes en San Gabriel, al sur del estado de Jalisco, provocó lo siguiente. Arrastre de ramas y palos. Afectaciones menores en calles y avenidas cercanas al mismo. Entrada de lodo a algunos hogares. El personal estatal acudió al municipio para realizar recorridos, a fin de evaluar daños y auxiliar a las personas que lo requirieran. En junio pasado, las autoridades estatales informaron la muerte de tres personas, luego de que el río en San Gabriel también se desbordó. Sin embargo, en esta ocasión solo se registraron daños menores. Nores.